Muy buenas noches y bienvenidos a su programa en contraste como todas las semanas hablamos de lo que acontece en la coyuntura política y esta semana tenemos que hablar de lo que ha pasado en el Congreso de la República que han sido semanas complicadas desde la elección de la Junta de la República. La Junta Directiva, el día de la toma de posesión, ese famoso 14 a las 14 que fue 15 a las 3, 2 y algo y bueno luego la CC dice no, esa Junta Directiva no está integrada de acuerdo a ley, se tiene que repetir y pues Samuelito Pérez dijo chau chau, adiós a la presidencia, al menos nos dio un tour por la oficina presidencial y luego pues viene una nueva Junta Directiva con nuevos rostros y con nuevas alianzas. Esta semana también tuvimos los primeros dimes y diretes entre esa alianza que se le denomina alianza por la gobernabilidad, que más allá de ver esos temas será una alianza por el país, será una alianza con fines políticos y que es lo que han dicho algunos diputados que bueno salvando las formas se han venido a dar unos baños de pureza, pero salen blanquitos, blanquitos como cuando usted le echaba cloro a la ropa y salen blancos como esta camisa. Bueno, vamos a analizar todos esos temas que han pasado en el Congreso de la República junto a mis dos invitados de esta noche, licenciado Brian, bienvenido. Muchas gracias, José. Y Diego Roquillo, bienvenido. Gracias, José. Bien, tenemos temas complicados que analizar, vamos primero con la nueva Junta Directiva, cómo queda integrada, tenemos un presidente que fue director de la PNC con algunos rostros conocidos en esa nueva Junta Directiva y que al parecer las alianzas por la gobernabilidad, no por otros temas, sino por el bien del país, ha llegado a un entuerto donde la UNE como bancada que tiene su mayoría, una bancada mayoritaria, se ha visto envuelta en Dimes y Diretes y ha salido a decir, bueno, yo sí apoyo a Semilla, pero no la voy a apoyar siempre, lo voy a apoyar en algunos lados, pero cuando se trate de algunas reformas y cuando quieran meterse con la familia y ya no, Dimes y Diretes en esta alianza que pareciera que está ancladita con pequeños pedacitos de masking tape, como que fue, bueno. Diego, ¿cómo ves esta nueva Junta Directiva y esta alianza hasta el momento? Que son unos primeros días donde ya vimos que la alianza no es muy fuerte. Gracias, José. Primero que nada, buenas noches también a las personas que nos observan. La moto no arranca en el Congreso, no ha arrancado el motor legislativo que le digo yo. Yo veo esta Junta Directiva, es una Junta Directiva emergente, una Junta Directiva emergente con acuerdos de última hora, con convenios políticos de último segundo. ¿Esto qué representa? Representa que estamos haciendo un trabajo legislativo sobre la marcha del tiempo, sobre la marcha de la agenda y no existe una planificación, no hay una agenda legislativa. Que eso se está observando ahorita en el Congreso de la República. El primer atraso, no solo de la nueva Junta Directiva, es la repartición de las comisiones de trabajo, de las presidencias. ¿Y sabes cuál es el problema? Y esto es importante que la gente lo entienda, que la ley orgánica del organismo legislativo establece un plazo para poderse integrar las comisiones de trabajo. Y este plazo, ¿por qué existe? Porque deben de reunirse por lo menos dos veces por mes las comisiones de trabajo. La otra semana vence enero y el día de hoy creo yo que no se alcanzaron los acuerdos para poder integrar las comisiones de trabajo. Entonces, vemos que el Congreso no arranca. Bien, Brian, ¿cómo ves estas alianzas y esta repartición? Porque la primera que tuvieron ya que empezar con el estir y el encoge de la negociación, porque vuelvo y repito en este programa, en el Congreso sí o sí vas a tener que negociar. Cuando era en oposición, bancada, semilla, decía yo no me siento con nadie, yo no negocio con terroristas, yo no negocio con esto, yo me siento como puro niño de primera comunión a negociar. Y si usted no es niño, no negocio. Bien, vemos que en la práctica es muy diferente porque el Congreso de la República sí o sí llegas a negociar. ¿Cómo ves estas negociaciones? Exactamente, yo se comparto con la visión de ambos. En ese sentido, el diputado Adín Maldonado dijo unas palabras que fueron claves, que en la política no hay amistad, sino que hay acuerdos. En ese principio no crean de que esta junta directiva eran de cuates que se sentaban a cenar, sino que simplemente llegaron a un acuerdo para dirigir el Congreso de la República. En ese sentido, veo que es una alianza que surgió, como dijo Diego, de emergencia, que buscaba darle posesión al gobierno. Bueno, recuerden que había rumores de que si la otra junta directiva no asumía, pues no iban a dar posesión al presidente. Entonces, eso fue creo que el acuerdo principal que los unió. Sin embargo, hasta el momento no vemos una agenda legislativa clara que le presenten al pueblo de Guatemala y digan, estas son las iniciativas de ley prioritarias para el beneficio de la población. En ese sentido, yo considero, derivado de lo que mencionaron los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, que le ha hecho falta al partido oficial, al movimiento SEMIA, ese ceder en las negociaciones, que es el punto principal en el Congreso de la República, negociar, ceder. Primero, porque veamos, la UNED es la bancada más grande que los está apoyando, con 28 diputados. De por ley le tocaban siete comisiones. Quitarle una a última hora representa un acto netamente ilegal, porque no corresponde a las proporciones que establece la ley del organismo legislativo. Habrá que esperar y desarrollar cómo se desarrolla en estos días el tema de la repartición de comisiones, como bien Diego lo decía, porque es prioritario para que empiecen a trabajar en estos asuntos. Sin la repartición de comisiones, el Congreso no empieza a funcionar todavía. Bien, esta alianza ante la opinión pública, pues tenía, digamos, la bendición de la gente y la ciudadanía cuando eligieron esta nueva Junta Directiva. Y vemos cómo también actores políticos, diputados ahora, de, vamos a ponerle un nombre así chileo, de dudosa procedencia, digamos, los diputados y todos los conocemos, muchachos, no nos hagamos los ingenuos, sabemos las acusaciones que han tenido, los casos que han tenido abiertos, todas las imputaciones que les han hecho a muchos de estos actores políticos relevantes que ahora están en el Congreso de la República y que agarraron su guacalito, jaboncito y bañitos de pureza. Porque yo estoy apoyando a esta planilla, entonces ahora prácticamente yo soy del equipo de los buenos. Diego, muy complicado, pero yo me pongo a pensar cuánto dura también este baño de pureza hasta que la ciudadanía se dé cuenta de cómo va a ir el Congreso de la República en general. Mira, el reciclaje político siempre va a existir, siempre van a haber personas que se van a cambiar de la playera blanca a la playera negra y así viceversa, siempre ha existido este fenómeno. Fue muy cuestionado también quienes integraban esta alianza, quienes integraban Junta Directiva por su pasado político. Sin embargo, creo que siempre es justo darle como ese beneficio de la duda, a ese punto para ver cuál es la estrategia de trabajo, si como tú dices, ¿verdaderamente los baños sirvieron o verdaderamente solo era...? A mí decime ingenuo si querés, pero esa es su conversión, como que hubieran llegado, no sé, a tener una revelación, hubieran tenido una conversión casi que espiritual, los ves y como que casi que les cae una luz, un rayo luminoso y se elevan. No, digamos, no nos vamos a creer tampoco ese tema, pero esperemos que los consensos lleguen al final a buen término, ahí sí que pecando nuevamente de ingenuo por beneficio del país. El pueblo tiene que ser muy vigilante, tiene que ejercer su control social, que le llaman, su fiscalización, y es muy importante que todos los arreglos políticos, acuerdos, convenios, sean transparentes y se hagan por encima de la mesa, no debajo de la mesa, no aquellas negociaciones oscuras, aquellos pasados que se escuchaban maletinazos de billete, donde corrían camionetas llenas de dinero. Ahora creo que es momento de darle una lección a la población de un acuerdo político, de un pacto político. ¿Por qué? Porque esa es la situación que hoy tenemos en el Congreso, que no camina. Y de verdad, si el Congreso no camina, eso va a repercutir en la sociedad, eso va a repercutir en la producción legislativa, y vamos a tener un estancamiento político, una falta de gobernabilidad, con una desestabilización política, económica y sobre todo jurídica. Bien, yo veía ahí, y lo digo con toda sinceridad, y no lo creía a ustedes. Yo he escuchado las declaraciones de algunos diputados, llevan ahí varios periodos y decían, los políticos de antes, házeme el favor, pero si has estado ahí en el Congreso de la República, ¿cuál político de antes? Los políticos, la vieja política. Llevan ahí con dipusaurio. Mano, o sea, también, hemos llegado a ese punto donde el diputado, que ya sabemos cómo va y cómo legisla y cómo ha votado históricamente en el Congreso de la República, se dio esa vuelta, y no sabemos hasta dónde llegaron esas negociaciones, esos acuerdos, pero fijo, fijo, por el bien del país y porque tuvieron una conversión espiritual, no votaron por esa junta directiva. Hay negociaciones. La pregunta, mi estimado, perdón que tuve este desahogo de ver a esos cuates dándose baños de pobreza, es, ¿cuánto va a durar al final este tipo de alianzas? Porque al principio, cuando eligieron la junta directiva, dijeron, primer periodo ordinario, seis meses, puede que tengan una alianza fuerte, pero no les dura una semana. Ya tienen los primeros días y directos. Sí, bueno, ahí mencionaban, y era una palabra, un diputado que decía que la alianza estaba pegada con chicle. Bueno, como bien lo mencionabas, pareciera que no hubiesen votado por cierta convicción. Habían comentarios en contra de algunos del Partido Unidad Nacional de la Esperanza como tal, y, oh sorpresa, me llevé que quienes le dieron like a esos tweets donde hablaban pestes de la UNA, eran diputados electos de semilla que habían votado por esta planilla donde habían integrado a ciertas personas de la UNA. Entonces, no hace mucho sentido respecto a la votación. Ahora bien, yo creo que se vienen varias decisiones para el Congreso de la República que van a hacer o que se consolide esa alianza o que se fragmente. Primero, ¿a qué tipo de leyes se le van a dar prioridades? Hay algunos temas que algunos diputados actuales han dicho que esas no son prioridades para el país. Hay otros que dicen, no, esta sí lo es. Además, se viene una reforma a la ley electoral y de partidos políticos donde también pueda que hayan ahí ciertas cosas en las que no coincidan. Dependerá de la agenda legislativa que, como decía Diego, hasta ahorita la estamos esperando a ver cuáles, para ver cuáles son esos puntos en los que se va a coincidir. Ahora bien, tenemos también más adelante una elección de cortes, que eso va a ser también otro proceso que va a ver si se consolide esta alianza y determinar si es en favor de la población de Guatemala o si es en favor de ciertos intereses para toma de comisiones, para toma de puestos claves o para representaciones que delega el Congreso de la República. Al final, Semilla necesita sí o sí de las bancadas mayoritarias para poder pasar esa agenda legislativa. El presidente del Congreso lo ha dicho en declaraciones que él va a seguir con la agenda legislativa de Semilla, no del Congreso de la República, lo cual queda abierto a interpretaciones. Pero lo más importante acá es conocer cuáles van a ser las prioridades del Congreso de la República. Se ha hablado de una ley de... Las reformas a la ley de electoral y partidos políticos que considero debería de ser prioridad, porque ellos mismos, como diputados, lo han visto y lo han sufrido como tal. Se habla también de, bueno, ustedes dijeron en campaña que lo primero que iban a hacer era sanear el cuerpo, porque había mucha corrupción, y que 40% del presupuesto si va en temas de corrupción. La ley de servicio civil debe ser fundamental para que el que ocupe el puesto en el gobierno sea la persona idónea, que tenga las capacidades, que no esté ahí por compadrasgo, que tenga la remuneración de acuerdo a las capacidades, como en cualquier lado. Los movimientos que han existido en el Congreso para la repartición de plazas es históricamente nefasto. Y el gobierno y las entidades del Estado y los ministerios han funcionado últimamente, en los últimos años, como agencias de empleo. Esas prioridades en el Congreso de la República, ya hemos visto algunas otras leyes que han pasado, que aquí mis compañeritos, pues, no le quieren entrar tan de lleno, pero han habido algunas leyes que uno dice, esta definitivamente no es prioridad. Hablemos de las prioridades que debería tener el Congreso de la República, según tu visión, Diego. Claro, mira, yo te puedo decir que en los últimos cuatro años que ha tenido el Congreso de la República ha bajado la calidad y la producción legislativa. Ha bajado la materialización de leyes que beneficien al país, inclusive las iniciativas de ley. Yo catalogo algunas iniciativas de ley como ridículas. Que la ley que celebra el día de no sé qué, que la ley que celebra... El tamal. Hasta eso. Digamos, es momento de hacer una reflexión al Congreso, de tener una madurez política, de identificar justamente estas necesidades, que yo te digo, la ley de servicio civil es una ley preconstitucional del año 65. Es una urgencia, y es una urgencia que nace desde la plaza de 2015, imagínate, desde cuando la gente venía pidiendo. Y recuerdo mucho haber escuchado las campañas de 2015, la campaña de 2019, la campaña de 2023. Vamos a promover una ley de servicio civil. Los famosos pactos colectivos. Los famosos. Ya salieron, diciéndolos, del sindicato de aquel famoso personaje del magisterio, que van a salir ya a las calles, que ya va a haber manifestación, que necesitan que le firmen. Como sabemos que lo hacen cada año. Esas negociaciones de esos pactos que son lesivos para el Estado. Pero de eso, discúlpenme, pero yo no he escuchado absolutamente nada. Sé que algunos diputados ya han hablado de, sí, le vamos a entrar a la ley de servicio civil. Sí, pero mira, yo siempre he sido muy crítico que salen diputados que dicen vamos a generar leyes productivas a la nación, al desarrollo, pero ¿cuáles? Pero ¿qué puntos? Siempre tienen como el discurso vacío. Yo te voy a decir, les voy a decir tres cosas. La agenda legislativa tiene que buscar tres ejes. La estabilidad política, la estabilidad económica y la estabilidad jurídica de Guatemala. ¿Qué es lo que no tiene? Realmente cuesta que venga un inversor a Guatemala. La estabilidad política no tenemos. Entonces, bajo esos tres ejes, ¿qué se plantea? ¿Cómo generas estabilidad política? Teniendo una ley electoral y de partidos políticos transparente. que desde el origen de las candidaturas sean transparentes, que se quiten todos esos requisitos y equis. La estabilidad económica con leyes que beneficien a la inversión pública, a la inversión privada, que atraigan esa inversión. Y la estabilidad jurídica, por ejemplo, la ley de comisiones de postulación. Uf, esa es importantísima. Y creo que va a ser uno de los grandes clavos que va a tener que manejar este Congreso de la República. Brian, ¿cuál debería ser ese faro? Bueno, no la luz divina que los iluminó, sino ese faro que ilumina al Congreso de la República en aras de, como ellos bien han mencionado, rescatar la institución del Congreso de la República, rescatar los intereses del Congreso de la República en vez de ser intereses particulares que sean intereses de nación. Y qué bonito se oye el discurso, de veras. Pero yo todavía no lo compro. Sí, de acuerdo. Bueno, yo creo que el Congreso se tiene que sentar a evaluar qué leyes van a trabajar en estos cuatro años y, dependiendo de esas, hacer un orden jerárquico de la prioridad de cada una de ellas. Comparto completamente los puntos que mencionaba Diego. En ese sentido, yo considero que la madre de todas las reformas, que es el punto de partida para poder entrar a todo lo demás, es la reforma electoral, que esas va a llevar varios meses ahí adentro, se tienen que llegar a muchos acuerdos, a un número de votos, etc. Posteriormente, se tiene que entrar a lo que es un tema primordial para lo que es la economía de las personas en su casa, que cada vez las cosas están más caras, es lo respecto a una ley de competencias, respecto a una ley de aguas, respecto a una ley de comisiones de postulación, que dé esa certeza jurídica todo el tema de las cortes. Entonces, teniendo esos cuatro puntos como base, se pueden partir adelante y evitar todos aquellos tipos de iniciativas que lo que hacen es entorpecer un trabajo como tal. Ahora, otra cosa que hay que recordar es que un diputado no solo legisla, también intermedia, también fiscaliza, y hay que estar fiscalizando a los ministerios, porque muchas de las ofertas de campaña... Porque hay algunos que se ausentaron un 40% y dijeron que andaban fiscalizando. Sí, también. Ya voy a decir yo aquí en el trabajo que no vengo, voy a andar fiscalizando y que al final del mes me den mi cheque, también hago escuelo, pero sí, tenés razón. Ellos tienen esa función fiscalizadora que va a ser muy importante y muy relevante, sobre todo porque hemos visto cómo están trabajando los nuevos ministros, los temas que se han dado desde que han encontrado espionaje, que tenían chipilados... Juguetes. Juguetes, de todos esos temas de cosas que seguro van a resonar en estos días y la fiscalización de los diputados va a ser primordial. Vamos a ir al corte y regresamos para analizar los otros puntos que han acontecido en la semana. Y uno de ellos es Rifi, Rafe, Dimes y Diretes, Ministerio Público, Consuelo Porras versus Bernardo Arevalo, en algo que ya está sonando creo demasiado. Vamos, vamos y lo analizamos. Este 2024, el Centro de la Música Latina está en Viña del Mar. Alejandro Sanz, Manuel Turizo, Andrea Bocelli, Maná, Menat Work, Anitta, Peso Pluma y muchos más. Estarán en Viña del Mar desde el domingo 25 de febrero hasta el 1 de marzo. El festival más grande del mundo, solo por TV Aztecahuate, el mejor canal. TV Aztecahuate en la transmisión de mando presidencial, con la mayor credibilidad en Guatemala. Un equipo de profesionales comprometidos con la objetividad. Un despliegue humano y técnico, como solo en Fuerza Informativa Azteca lo sabemos hacer. Más de 5.400.000 personas siguieron por nuestra pantalla y medios digitales nuestra cobertura total de esta importante jornada. En la cobertura, Guatemala al futuro, demostramos una vez más de qué estamos hechos. Nuestro único compromiso es con usted. Nuestro único compromiso es con Guatemala. TV Aztecahuate, el mejor canal. Nuestras redes sociales, Facebook, TV Azteca Guatemala e Instagram, TV Azteca Huate. Twitter, arroba Azteca Huate. TikTok, arroba Azteca Huate Oficial. Nuestra plataforma digital, www.tvaztecahuate.com. TV Azteca Huate, cerca de ti. En Hechos AM te traemos toda la actualidad informativa que necesitas para empezar tu día bien informado. Además, te mantenemos al tanto del tránsito para que llegues a tiempo a tu destino. Y en los Hechos del Mundo te presentamos la información de manera puntual junto al equipo de nuestras agencias de noticias. Si eres apasionado del deporte, tenemos toda la información sobre tus equipos favoritos y los eventos más importantes. Y si te gusta el mundo del espectáculo, no te preocupes. También tenemos todas las novedades y las noticias de la farándula. Comienza tu día con toda la energía y la información que necesitas. Lunes a viernes en Hechos AM a partir de las 5.45 de la mañana. Solo por TV Azteca Huate. Lunes a viernes en Hechos AM a partir de las 5.45 de la mañana. ¡Familia, feliz jueves! Me quiero contarles que este fin de semana de 9 de 12 no se pueden perder por nada del mundo. ¡Qué chilero! ¿Por qué? Sencillo. El TNT está de locos. Tenemos que romper esas cajitas que están, ¿verdad? Que nos ponen los nervios de punta. Pero también por acá, iguanas, ranas. ¿Para dónde va la botella? No lo sabemos, ¿o no, Shaini? Definitivamente. Y es que sí, como dice mi querido Titi, nos ponen los felitos de punta, familia. Pero no se lo puede perder. ¿A qué hora, mi querido loco? A las 9 de la mañana, sábados y domingos, totalmente en vivo, solo por la pantalla de... ¡De Azteca Huate! ¿Un mensaje del banco? ¿Compra en proceso? Pero yo no he comprado nada. Responda cancelar para que no pase la compra. Bueno. Buenas tardes, le hablamos de Banco Azteca. Vemos que tiene una compra que no reconoces, ¿correcto? Sí, esa compra no es mía. No se preocupe, solo necesitamos unos datos. Si quieres, cargue la siguiente aplicación para ayudarlo a proteger su dinero. ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué información necesitas? Ponte atento. Banco Azteca siempre te mandará mensajes desde su perfil oficial. Y sus asesores nunca te llamarán para solicitarte datos personales o que descargues aplicaciones que no sean las oficiales. Si te encuentras en esta situación, detente y mantén la calma. Duda, ¿estás seguro que es alguien del banco quien te habló? Y verifica por ti mismo. Llama a la línea Azteca, revisa tu app o ve a una sucursal. Casi caigo. Protege tu dinero. En Banco Azteca nos preocupamos por ti. Ponte atento. Banco Azteca. Sueñas, decides. Logras. El tiempo va volando. Ya nos quedan pocos minutos de este programa y hay que aprovechar al máximo a estos dos jóvenes que tienen mucho conocimiento y sobre todo le han traducido a usted lo que ha pasado en el Congreso de la República. Y uno de los puntos importantes es Movimiento Semilla no pudo estar en la Junta Directiva por el tema de ser un partido suspendido. La CC les dijo aguas, freno de mano, de regreso. Y ahora bien, ¿pueden estar en comisiones de trabajo? Como ven ustedes, aparte se habla también de que el Congreso de la República les va a volver a la vida como que fuera una resucitación. Y vuelven a la vida y pueden estar en comisiones de trabajo. ¿Cómo ven esa parte desde su análisis legal? Hasta el momento, con la situación que tiene el Congreso de la República, no pueden integrar comisiones de trabajo. La resolución de la Corte de Constitucionalidad es clara que haber sido suspendidos por orden judicial subsume la independencia de estos diputados. Sin embargo, se recibió un informe del Tribunal Supremo Electoral en el cual establece que son un partido vigente y mediante él, imagino yo, que ellos van a intentar restablecerse sus derechos como bancada. Que ya la UNE dijo que sí los iba a apoyar en ese tema. Ese es el tema que se tiene que entrar a conocer en el Pleno y que de aprobarse el acuerdo legislativo, probablemente los otros partidos de oposición presentarán el amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Ahora, sobre el tema del Ministerio Público. Vamos con ese, vamos con el último tema. ¿Cómo ves el movimiento Semilla? ¿Puede estar en comisiones de trabajo? ¿No debería estar en comisiones de trabajo? Que al final ese es uno de los grandes temas que están trancando toda la agenda legislativa. Es correcto. Bueno, aquí hay dos conversaciones, discusiones jurídicas que hay que separar. Y una es cómo llegamos hasta acá, el origen, si fue correcto o no correcto aplicar una ley de orden penal. Esa es otra discusión. Pero ahora, ¿cómo estamos con lo que lo dijo la Corte de Constitucionalidad? Es que son un partido político vigente, pero suspendido. Y eso les da la calidad de independiente que no conversó la República. Al amparo del artículo 46 de la ley del organismo legislativo, se establece que podrán estar en comisiones y en bloques legislativos aquellos que conservan una calidad de un partido vigente. En ese sentido, lo que el informe que envía el Registro de Ciudadanos es que dice, no, Movimiento Semida es un partido político vigente. En su estado suspendido, pero es vigente. En ese sentido, al amparo de lo que establece la ley, bajo lo que dice la ley, el Congreso sí pretende decirle, no, si son un bloque de conformidad con la ley. Sí, sí pueden serlo. Veremos qué harán los demás bloques de oposición, porque buscarán nuevamente decir que se está ir respetando lo ordenado en la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Y yo veo ese tema otra vez peleándose legal, que la Corte dice esto y el Tribunal dice esto, pero al final, ¿cuál es la máxima autoridad en materia electoral? Es como, papá dice una cosa, mamá dice otra, ¿a quién le hacemos caso? Tenemos dos temas completamente administrativos y otro de tema penal legal. Vamos con el último tema de la noche. Ya tenemos un minuto para cada uno de ustedes. El tema de Bernardo pidiéndole reunirse con Consuelo Porras, Ministerio Público, la Autonomía y el rumor que anda en el Congreso de la República sobre si es factible modificar la ley orgánica del Ministerio Público para destituir a la Fiscal General. Esto es posible, esto es así, así, tan tal cual. Recordemos que se blindó a la Fiscal General Telma Aldana para que no fuera destituida en su momento, lo cual se legisla en el momento hacia una persona y luego quieren hacer exactamente lo mismo, legislar en coyuntura y legislar para una persona. Muy concreto, el canal de comunicación entre el presidente y la fiscal es por medio de los gabinetes específicos que crean la ley orgánica, por ejemplo, del sector justicia. Considero yo que se tuvo que haber analizado mejor cómo se solicita la información y por qué canales, porque la ley sí lo reconoce, pero no era la forma. Ahora bien, con la reforma a la ley orgánica, yo llamaría a la reflexión que se haga un análisis, porque realmente las reformas de coyuntura siempre salen mal. Tenemos el ejemplo de la reforma a la ley electoral, una desfachatez que arruinó el sistema político del país y entonces tenemos que tener cuidado que estas reformas se hagan técnicamente y no sean por emociones o por momentos políticos. Bien, vamos rápidamente con tu cierre. Bueno, yo creo que el Congreso de la República tiene que aprender la lección que no se reforman leyes de conformidad con la coyuntura. Tenemos lo que mencionaba Diego, el ejemplo de la ley electoral y partidos políticos, que fue una reforma pésima. Tenemos también aquellas reformas que se hicieron, aquel código penal que detonaron en una encerrona, con lo cual no se puede pensar en ese tipo de discusiones. Ahora bien, respecto al presidente Bernardo Arevalo, yo considero que tiene que elegir bien sus batallas. Le viene una muy fuerte dentro del Congreso, le vienen con los sindicalistas, con los demás poderes que operan fuera del aparato estatal. Y pelearse ahora con la encargada de la persecución penal, considero que no es lo debido. Bien, ahí lo tiene usted el análisis semanal de lo que pasó en el Congreso de la República y en temas de política nacional. Ya sabe que si se perdió el programa, nos puede volver a ver en nuestra plataforma de streaming y video on demand, play.tvstk.com. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche para otro análisis en contraste. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Brian. Gracias.